Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Y ya pasó una semana más, por lo tanto nosotros le decimos en este encuentro de nuestros pueblos, nuestros barrios, que estamos listos. ¿Para qué? Para seguir sumando kilómetros, seguir descubriendo lo que sucedió en los distintos barrios de la ciudad de Venado Tuerto. Pero como siempre también recorrer las calles que abrazan a la ciudad de Venado Tuerto, pero que incluso muchas veces van más allá. Esto es Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, como siempre, gracias a todo el equipo que sigue haciendo posible este acercamiento con ustedes y por supuesto a ustedes que están del otro lado. Nosotros nos abrochamos los cinturones e inmediatamente compartimos la presentación del programa para luego ya comenzar a escuchar a los protagonistas de esta nueva edición. Y desde el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, donde se encuentran los estudios del VER TV, viajamos algunas cuadras, varias, para arribar al Club Centenario. Y en este caso muchas son las paredes de la ciudad de Venado Tuerto y de tantos otros lugares que quizás pasan desapercibidas, las cuales están allí y cumplen su función y ya. Pero siempre pueden ser el soporte de algo más y así ocurrió en el Club Centenario. Y para esto vamos a escuchar a Alicia Sosula, una de las integrantes de esta institución deportiva, que nos cuenta, nos explica cómo surgió este proyecto y finalmente qué va a estar plasmado. Y ya hoy lo pueden disfrutar en esta pared del club. La educación, la inclusión y también el aprendizaje a través de la mirada, se ponen ya a practicar y vos también te podés sumar. Bueno, nos trajeron un proyecto, dos chicas que se dedican a hacer la lengua inclusiva. Este proyecto lo trajeron el año pasado, después surgió que en un partido de fútbol... Ustedes ya lo habían aceptado para ser... Sí, ya lo habíamos aceptado. En un partido de fútbol que jugó Centenario contra Nueva Era, Nueva Era tira pirotecnia, nos llega la infracción al club, me reúno con la jueza, fuera de que la pirotecnia la tira el otro equipo, la multa es para el club donde se tiran las pirotecnias. Entonces tenía esta infracción, nosotros cambiamos, en vez de que la multa sea económica, la cambiamos por algo inclusivo, por algo social. Y bueno, yo ya tenía este proyecto, se lo comenté a la jueza, lo aceptó, y bueno, ayer lo terminamos. Y colaboraron dos chicas que creo que eran del básquet femenino, que se acopló ahora al club, y bueno, y otras chicas que éramos de vole y ayudamos a pintar, porque bueno, nos corría la tormenta. Bueno, y lograron terminarlo, ¿no? Sí, logramos terminarlo anoche. Y ya los chicos que vienen a practicar básquet ya estaban todos practicando, a ver mi nombre, y es verdad que pasan, lo ven y se ponen a practicar. Así que va a estar muy bueno para que los chicos lo puedan aprender. Sí, siempre. Siempre hay chicos con capacidades diferentes, y siempre tratamos de integrarlos a todo lo que se pueda, y también siempre se presta cuando está la MUNI con chicos especiales o alguna institución, siempre se presta para que puedan hacer los deportes que quieran. Y en este caso fue plasmar el lenguaje de señas, algo tan necesario y que ojalá cada vez más se enseñe, se expanda la explicación de esto, o esté plasmado en muchos más lugares, y también se adapten las diferentes personas profesionales para que todas las personas que formamos parte de la sociedad podamos también desempeñarnos de una manera fluida en la comunidad. Y en este caso seguimos rondando por las paredes y los tapiales de la ciudad de Venado Tuerto, pero en otro marco. Vamos a escuchar a Ricardo Rubíes, uno de los integrantes de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe. Él, por supuesto, excombatiente y en el marco del 40 aniversario, ya 40 años atrás, de este hecho histórico que marcó nuestra historia argentina, pero también mundialmente. Y será un año especial, como los demás también, pero en este caso propuestas que llevan a iluminar diferentes paredes y tapiales de la ciudad de Venado Tuerto con nuestra bandera argentina y algo más. A partir de la idea de la gente de la vecinal del barrio norte, ellos van a hacer un mural homenajeándonos acá muy cerca de nuestra sede. Y bueno, nosotros la propuesta nuestra es que se haga integral para todos los barrios de Venado Tuerto. Nos gustaría que las vecinales, si quieren ponerse en contacto con nosotros, también si pueden surgir esta idea, sería hermoso no solo que tengamos un mural acá en este barrio, sino que en todos los barrios de Venado haya algún mural representativo de justamente los 40 años que, bueno, no se cumplen todos los días. Nosotros, el 2 de abril es la fecha que nos identifica, pero bueno, a partir de ahí no es necesario que el mural esté hecho para el 2 de abril. La propuesta nuestra sería que todos los vecinos que tengan a lo mejor algún tapial que está despintado, que está feo, que lo propongan, si quieren llegar a nuestra sede acá de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, nosotros los podemos orientar. ¿La dirección? ¿San Martín? San Martín 2359. Ya sabemos que hay, por ejemplo, la vecinal, el otro día estuvo, la verdad que no me acuerdo ahora el nombre, pero del barrio Santa Fe, ellos ya están trabajando sobre un mural también, la vecinal de Andela, la Chacra 38, también hablamos con la gente de la vecinal, el barrio Belgrano, calle Suipacha, donde corta, que ahí está un tapial de la EPE, que, bueno, estamos pendientes de una respuesta para poder utilizar ese lugar. Así que, bueno, la idea sería esa, que toda la gente que tenga ganas de tener un mural de Malvinas, bueno, que lo propongan y veamos cómo hacemos, a ver qué conseguir la pintura, las pinturerías a lo mejor nos van a dar una mano con algunas latas de pintura, y la gente que también, los artistas, que quieran participar, bueno, estamos abiertos y disponibles para toda la gente que nos quiera acompañar en esta iniciativa. A través de las voces de esta entrevista, ya también te podés sumar parte de manera directa, yendo al Club Centenario, deteniéndote y repasando el lenguaje de señas para empezar a practicarlo. ¿Por qué no? Tomarlo una fotografía, un video y también llevártelo para disfrutarlo desde la perspectiva de la educación en casa y compartirlo con las personas cercanas. Y por otro lado también, otra tarea en la ciudad de Venado Tuerto, ponerte a ver, a buscar, a encontrar en tu barrio, en tu zona de cercanía o donde te desempeñas por diferentes motivos, si hay alguna pared, que esté solicitando un poco de amor, donde también los ex-veteranos de Malvinas puedan plasmar allí y también seguir acercando a la comunidad lo que refiere a nuestras Malvinas argentinas. Y pasamos a otro ámbito, a otro tema, incluso viajamos, nos vamos a Ferré a encontrarnos con la labor de nuestra compañera, la periodista Marina Britger, en aquella zona. Y hablamos de las redes sociales, que si las sabemos usar, si la comunidad es consciente a la hora de hacerlo, siempre arrojan buenos resultados. Y en este caso también va unido de la fe, de la creencia y el buscar renovar, el adaptarse a las situaciones del hoy. ¿Dónde están los jóvenes también hoy convocados e involucrados? En las redes sociales, y una de ellas es TikTok. Vamos a escuchar en primera persona a este cura que tuvo la idea que se adhirió y se adaptó a este presente para poder seguir promulgando, en este caso, su creencia, su religión, su fe y su esperanza. Pero vamos a escucharlo en primera persona para ver qué es lo que ha hecho. Sabemos que te has vuelto más o menos famoso, denominado como el cura tiktokero, de alguna forma, ¿no? Una plataforma de redes sociales que vos utilizaste para poder hablar y profesar un poco la palabra del Señor. ¿Y elegiste esa manera por qué? Y un poco porque era lo que estaba surgiendo en el momento del principio de la pandemia. Y otro porque, como siempre, en internet hay de todo un poco y, bueno, pongamos un poquito de la luz de la fe de Jesús ahí también para que pueda llegar. Y, bueno, pegué. ¿Me han puesto alguno el título de influencer? No sé si tanto como eso. Pero, bueno, pudiendo llegar como sea a los chicos y en dónde están. Bueno, un poquito la experiencia ya me ha hablado de que para llegar a los chicos primero hay que buscar el corazón. Y dentro del corazón es lo que están viviendo. Y lo que están viviendo generalmente se expresa en el vocabulario, en el lenguaje. Entonces, conocer qué quieren decir sus palabras, sus términos, sus giros también ayuda a que uno pueda entrar desde los valores con esas palabras, con esos términos y con esos giros a la comprensión de ellos. Y así, bueno, uno simplemente siembra. No es que lo quiera hacer todo. Sembrar, después Dios dará la fecundidad y verá a Él cuándo vendrán los frutos. Sí, para mí fue muy iluminador hace un tiempo atrás una frase de Kennedy, el presidente asesinado de Estados Unidos que en un discurso dijo no busques pensar tanto en lo que el Estado te pueda dar a ti y lo que el país te pueda dar a ti sino lo que tú le puedas brindar al país. Y el país no es ni el gobierno ni el Estado. Es la gente. Es el pueblo. Entonces, que en tu corazón esté lo que puedas brindar a los otros ya eso es importante. Así que ni nos acostumbremos a esperarlo todo de arriba ni siquiera de Dios, ni siquiera del Estado sino para qué nos ha dado los brazos y el corazón Dios y para qué nos ha dado y nos ha puesto en este suelo al Señor. Entonces, hagamos todo lo posible que esté de nuestra parte para que nuestros brazos, nuestro corazón, nuestra vida se active para los demás. Y bueno, que para ello vaya la bendición de Dios que los proteja, que los ilumine y los acompañe siempre. Amén. Amén. Y en muchas ocasiones se puede juzgar lo que sucede en las redes sociales y por supuesto que también forma parte de la realidad, lamentablemente. Pero si ingresás con otras intenciones, quizás con las de construir, con la de seguir, encontrando y descubriendo buenas informaciones, también la opción está y esta fue una para aquellos que quieran abrazarse a este tipo de vivencia. Y por otro lado, agarramos la ruta y nos vamos hacia otro tema. Tiene que ver con ella, la protagonista desde hace muchísimos años que conlleva la atención, las gestiones, pero ¿dónde está la concreción y la solución? Hablamos de la Picasa, esta laguna que una vez más desbordó. Por esto vamos a escuchar a uno de los integrantes del comité de la cuenca La Picasa que nos cuenta qué fue lo que realizaron en estos últimos días para poder abordar esta situación. Presencia de maquinarias, qué abordaje se le debe dar, cómo interviene también el ámbito vial. Bueno, todo esto y mucho más lo escuchamos a través de la palabra. Después de un noviembre y un diciembre con lluvias normales, en el mes de enero nos llueven entre 400 y 500 milímetros en toda la zona. Y en el mes de febrero, 200 milímetros más. Esto llevó a que la laguna pasara de aquella cota a la 102, 74, 75 y no sabemos cuántos días va a seguir entrando el agua y cómo se comportarán las lluvias. Esto hizo que aguas arriba de la laguna, no es en la zona de la laguna, cerca de, a nueve kilómetros creo, del cruce entre la 7 y la 33, subió el agua a la ruta, producto de la gran cantidad de lluvia caída. Hoy están llegando dos máquinas de la provincia a la estación de bombeo de la alternativa norte de la laguna, donde se va a trabajar en tratar de bajar lo que es el nivel del canal por gravedad para que continúe saliendo el agua por la alternativa norte hacia la provincia de Buenos Aires. Son 11 distritos que arrancan en Teodolina, Teodolina, Villacañaz, María Teresa, Christoptersen, San Gregorio, Diego de Alvear, Rufino, Amenábar, Lazarino y Santi Espíritu. O sea que abarca, el total de la cuenca abarca alrededor de 500.000 hectáreas y lo que es dentro de la provincia de Santa Fe, 300 y pico mil hectáreas. Y pensamos que la solución pasa por lo hídrico y no por lo vial. Es decir, en principio es mucho más fácil bajar la laguna, solamente hace falta que Buenos Aires autorice las salidas y reciba el agua que tiene que recibir, porque si bien la laguna en su cota más profunda son campos ganaderos, la parte que se comienza a inundar ahora de esta cota para arriba son campos que según las carpetas del INTA y demás, son campos de alta producción y eso es lo que queremos defender. Y allí lo escuchábamos a Juan Carlos Dualde, integrante del Comité de la Cuenca La Picaza. Y seguimos en una segunda parte oyendo sus declaraciones para comprender aún más esta situación. ¿Qué intervenciones se le deben dar? ¿Qué rol cumple lo jurídico? ¿Tiene tiempo Santa Fe? ¿Hay aún más tiempo para poder involucrarse y realmente concretar esta situación? Él lo pone sobre la mesa. Muchas de las soluciones hoy pasan más que por lo técnico, por lo político. Hoy hay que tomar decisiones que son duras, pero que hay que tomarlas. Hace pocos días, un juez federal de Junín, de la ciudad acá de Junín, produce un fallo que condena a la provincia de Buenos Aires a indemnizar a un productor porque se le causaron algunos perjuicios. Nos parece bien si un productor tiene un problema generado por alguna obra, es lógico que se lo indemnice, pero por el otro lado le agrega el fallo que condena a no continuar con las obras hasta que no se haga un estudio de impacto ambiental. Cualquiera sabe que con las demoras de la burocracia y todo lo demás, un estudio de impacto ambiental y todo lo demás puede demorar mucho tiempo. Y hoy, si continúa lloviendo, Santa Fe no tiene tiempo. Entonces, sostenemos que Santa Fe tiene que actuar desde lo jurídico, dar vuelta a este fallo, o bien pedir que el juez sea a cargo de las consecuencias que esto pueda traer. Porque si se corta de vuelta la Ruta 7, como nos ha ocurrido durante años, y se vuelve a cortar el ferrocarril, recomponer esas dos obras son muchos millones de dólares. Hicimos una salida de la laguna La Picaza por la Alternativa Norte. La Alternativa Norte es un canal que nace en Christoperson y llega a Teodolina. De ahí va a todo lo que es la Marchiquita y demás. Esta obra, nosotros, la anterior inundación, que la laguna llegó a un pico de 105.80, hicimos una salida que, para que se entienda, es como si le haces un agujero a un tanque. Y el agua bajó hasta el agujero que hicimos. La cota 102.80, y después continuamos con bombeo por la otra alternativa para llegar a la 101.80 que les comunicaba hoy. Ahora la idea es, ese agujero que hicimos, hacerlo un poco más abajo, de manera de que el agua pueda salir por gravedad hasta la cota 102 o 101.50, o una cosa así. Esto no es una tarea simple, porque hay que trabajar adentro de la laguna, hay que entrar con las máquinas adentro de la laguna, y por ese motivo están viniendo hoy las dos máquinas para hacer este trabajo. Hoy, justamente ayer, tuve una llamada de la ministra Frana, y, bueno, aparentemente Santa Fe está dispuesto a poner todo lo que hay que poner sobre la mesa y avanzar en este sentido. No puede ser que Córdoba nos mande el agua, Buenos Aires nos mande gran cantidad de agua, y después, en el momento de recibirla, no la acepte. Seguiremos de cerca esta situación que, por supuesto, compromete a los habitantes cercanos de esta ruta que se ve, obviamente, afectada por el desborde, una vez más, de la laguna La Picaza, pero desde ya también, para cada una de las personas que necesitan transitarla por diferentes temas. Ojalá que de una buena vez el 2022 sea el momento de acuerdo de las autoridades pertinentes y, finalmente, de la concreción de las acciones necesarias. Y, hablando de acciones y también de obras, regresamos a la ciudad de Venado Tuerto y ponemos la mirada en el ámbito industrial. Por esto, vamos a escuchar a Luis Pagnoni, quien es el presidente del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Venado Tuerto, quienes estuvieron en conjunto, a través de distintas, también, reuniones con los distintos niveles gubernamentales, abordando el tema de las energías renovables. Por supuesto, a predisposición con esta atención y la intención de poder hacerlo. Pero, como siempre, hay distintos pasos, distintos niveles para llegar al objetivo final. Pagnoni nos lo describe. Por demás, es interesante escuchar, ¿no es cierto?, cómo funciona este tipo de energía, de qué manera se puede implementar, en casos, como vos lo decís, en casas de familia, también, por supuesto, comercios y en la parte que es industria también. Nosotros, bueno, tenemos el parque industrial que se puede ver la cantidad de industria que hay y, bueno, el poder... Ya quedó chico, prácticamente. Sí, 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 ya se está viendo de comprar o de comprar nuevas tierras o ver qué hacer porque ya no alcanza. Y sin dejar de recordar que todavía tenemos pendiente el parque alimentario, que eso es algo que desde el centro ya empezamos el año pasado, no sé si te recordarás cuando se hace la despedida de año de la CICET, bueno, en ese momento estuvimos con el Ministro de Desarrollo y justamente le explicábamos esto, que necesitábamos también invertir en un parque alimentario. Así que, bueno, como verás, las inversiones que se tienen que hacer en este tipo de cosas es importante, pero aparte de importante, necesaria. Retomando a lo que un poco hablábamos con la Ministra Donet, bueno, le explicábamos de lo importante que es nuestra zona, ¿no es cierto?, tanto a nivel industrial, comercial, como agrícola. Entonces, es imprescindible de que tengamos energía para que podamos funcionar correctamente y, bueno, sabido es que cuando funciona bien todo esto, la ganancia es de todo, ¿no es cierto?, ya sea lo municipal, lo provincial o lo nacional, para que se pueda llegar a los lugares, la manera de comercializarla, porque hay que recordar que a veces podés generar energía, pero que no la vas a consumir toda. Entonces, si no la consumís toda, indiscutiblemente tiene que volver a las líneas de suministro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos líneas que estén en condiciones para que justamente se pueda hacer este tipo de traslados energéticos, ¿no? Y, bueno, ya si vamos a ese tema, ya tenemos que poner en claro que acá también el gran jugador es de la EPE, ¿no es cierto?, es necesario que la EPE haga las inversiones necesarias que desde hace muchísimos años no se hacen. Específicamente lo que se eleva a la Nación es el anillado, ¿no es cierto?, porque es una obra nacional, no es provincial. Lo que recién hablábamos, es una obra que es de la provincia. Sí, por lo menos lo que pudimos hablar con José Freire, le pregunté justamente si esto ya se había mandado a la legislatura nacional para que se empiece a tratar, porque sabemos que esto tiene que estar dentro del presupuesto nacional y me contestó que sí, que ya lo había firmado Perotti y que ya se había mandado. Así que, bueno, eso también es una manera de trabajar, ¿no es cierto?, en la otra parte de la parte energética, ¿no es cierto?, que tiene que llegar, tenemos que lograr que esta obra se haga y poder funcionar correctamente. Aparte, no te olvides que nosotros también veníamos cuando teníamos la cooperativa en funcionamiento que generaba la energía eléctrica, la verdad que los cortes acá para nosotros eran nada, porque te podría faltar una hora, media hora, o si había un arreglo, bueno, que te avisaban con tiempo, pero estos dos últimos cortes que hemos tenido, la verdad que llegan a desesperarte, porque hay rubros que realmente son muy complicados, como el alimenticio. A ver, no nos podemos permitir menos en el estado que está en la economía, ¿no es cierto?, que nos pasen esas cosas. Y vamos comenzando el final de esta nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, pero aún hay más voces por escuchar. Y en este caso, semanas atrás, seguro recordarás que te contábamos y te compartíamos la posibilidad que vos tenías de ayudar, de colaborar en esta nueva edición de Venado Ayuda, unión de distintas organizaciones de la ciudad de Venado Tuerto que llevan adelante distintas acciones solidarias, pero que con la coordinación del gobierno de Venado Tuerto se unieron y organizaron esta ayuda. En este caso, el eje fue el inicio de un nuevo ciclo lectivo para que cada alumno pueda comenzar este año y arribar a sus colegios e instituciones educativas con lo indispensable, con lo necesario, desde útiles y también, por supuesto, la indumentaria, los uniformes correspondientes. La posibilidad de ayudar a través de transferencias, con un aporte económico o directamente haciéndolo en los distintos puntos o acercando también el objeto que vos tuvieras en buen estado. En este caso, llegaron a los resultados que esperaban. El detalle de cuántos uniformes útiles se entregaron lo vamos a escuchar a través de autoridades del gobierno de Venado Tuerto, pero también presentes en esta ocasión y en esta acción los veteranos de guerra del sur de Santa Fe, Ricardo Rubíes, una vez más, porque ellos fueron sede también para poder hacer entrega de todo lo que recibieron como donación. Vamos a repasar la acción que acontecía en aquel día a través de esta entrevista. Sí, así es. Hoy es nuestro segundo día de entrega. En el día de ayer estuvimos haciendo entrega en lo que es el SIC para todos los barrios de aquella zona, para que sea un lugar cercano y también un segundo día acá en Veteranos, justamente, para entregar en todo este sector de la ciudad. Entre el día de ayer y hoy vamos a entregar unos 860 uniformes y 685 kits de útiles escolares, así que realmente estamos muy contentos con el resultado de la campaña y poder ayudar a tantos estudiantes en el inicio escolar. Sí, así es. Hubo colaboraciones de las instituciones de Venado Ayuda, por supuesto, con los puntos de donación, las librerías, agradecerles mucho porque dieron varias donaciones y, por supuesto, que también a los vecinos que han colaborado. En esto es, desde el gobierno también se ha hecho una gran apuesta porque hubo que comprar varios útiles, también uniformes, pero es esto, es apostar a la educación y apostar a la educación es que los chicos lleguen al aula con todo lo que necesitan. Entonces, eso es lo que estamos priorizando todos acá. Hoy, desde las 7 de la mañana que está acá la gente de Venado Ayuda y nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena en este emprendimiento tan hermoso y tan necesario por ahí para mucha gente que no tiene para mandar a sus chicos al colegio y, bueno, los útiles, los uniformes. Así que, nuestro pequeño aporte fue poner nuestra sede para que la gente pueda venir a retirar acá y, bueno, sí, de paso, se muestra un poquito lo que tenemos acá en nuestro museo. Y es el futuro, nuestro futuro. Seguro, seguro. Nuestros chicos son el futuro y, bueno, trataremos de que cuando más chicos hayan en los colegios, nuestro futuro a lo mejor será mejor, ¿no? En las próximas semanas desde el gobierno estaremos con todo lo que es la entrega de becas, también apostando a que puedan ingresar al sistema educativo y también permanecer en él, sobre todo, también esta ayuda grande que se le da a los estudiantes de nivel superior para estudiar carreras terciarias y universitarias. Así que, siempre apostando a la educación y siempre reforzando, sobre todo, al comienzo del ciclo electivo todas las acciones que tenemos desde el gobierno y en esta ocasión con la red de instituciones que conforman Venado Ayuda. Y ahora sí, nos quedamos estáticos al menos por este momento en los estudios del VER TV en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Venado Tuerto para despedirte y como siempre comprometerte y de mi parte ya está el compromiso hecho para reencontrarte la semana próxima y hacer un repaso de algunos de los acontecimientos de estas voces que se destacan y que hacen a los pueblos y ciudades de la región no solo de Santa Fe sino a algunas otras provincias también. Cuídense, que tengan un gran fin de semana. Gracias. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Una producción de Multimedio GS ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias!